Seguinos en Instagram, arroba ecomedios. Muy bien, bienvenidos a Conexión Parques, una nueva edición de este medio, que es el único medio especializado en parques industriales, logísticos y tecnológicos, y es parte del portal conexiónparques.com.ar. Lía Gelfi lo saluda y le doy la bienvenida a Alejandro Winokur. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas tardes. No te estoy escuchando. Ahí, ahí. Buenas tardes, otra vez. Hola, Lía. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, acá arrancando la tanda de comedios está tupida, así que arrancamos unos minutitos más tarde. Si te parece, le damos la bienvenida a nuestros anunciantes y después le contamos a toda la audiencia lo que tenemos en el programa de hoy, que es muy interesante. ¡Vamos! Presenta Conexión Parques Newmark, la más completa e inteligente plataforma de real estate corporativo. Auspicia Norlog, parque logístico para la actividad industrial y comercial ubicado en Tigre, siendo la única plataforma del país que cuenta con un operador logístico inserto, generando una ventaja competitiva a través de la agilidad. Infraestructura adecuada, inversión eficiente, menores costos operativos, economías en red. Son muchos los motivos para relocalizar su industria en un parque industrial. Adrián Mercado, la primera inmobiliaria especializada en este rubro. Adrián Mercado, líder en parques industriales. Con cuenta DNI de Banco Provincia, podés pagar en los comercios adheridos de tu barrio de manera fácil y rápida. Olvídate de salir con la billetera. Descargate cuenta DNI y empezá a disfrutar de sus beneficios. Banco Provincia, el Banco de Las y los Bonaerenses. Río Neuquén Distrito Industrial, tu empresa en las puertas de Vaca Muerta. Conexión Parques, lo que pasa en la industria con Lía Gelfi y equipo. Información periodística que conecta. Jueves de 17 a 18 horas por Ecomedios AM 1220. Muy bien, bueno Alejandro, arrancamos con el programa. Vamos a hablar, como ya lo hemos anunciado por las distintas plataformas, vamos a hablar de parques agroindustriales y también sobre un parque, vamos a tener el caso de un parque que ha sido, no, perdón, de una industria que se ha refuncionalizado en un parque industrial. Vamos a hablar con su presidente, le acaban de entregar el decreto con un acto que estuvo el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Así que, por favor, no se pierdan, quédense ahí y vamos a compartir toda esta información. Y bueno, ya tenemos en línea a nuestro columnista Nelson Pérez Alonso. Buenas tardes, Nelson, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Lía? ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Bueno, habíamos anunciado tu presencia en el programa de hoy, ya hacía muchos programas que no nos acompañabas, así que te estábamos extrañando. Sí, acá estamos, acá estamos, digamos, reforzados y volviendo con mucha fuerza, así que una alegría estar en contacto de vuelta con ustedes. Bueno. Así que gracias por la invitación. Por favor, muchas gracias. Y vos siempre con datos claves que son muy importantes para el negocio. Y hoy hablamos de envases PET, ¿puede ser? Hoy hablamos de envases, envases en su conjunto y podemos hablar de los PET en particular. El mercado de envases, vos sabés que es uno del, sobre todo en la parte de envases flexibles, es uno de los segmentos más dinámicos de la economía, es casi el 1,5% del PBI, y tiene una tasa de crecimiento porque la sustitución de todo lo que es polietileno, polipropileno, está muy fuerte, está con una tasa de crecimiento en volumen del 3%, y además todo lo que fue el consumo en pandemia potenció mucho el consumo en el hogar, las ventas en los supermercados potenciaron muy fuertemente el consumo en el hogar y sobre todo reforzando todo lo que es el tema de higiene y seguridad. Y bueno, obviamente las empresas, que hay cerca de 1.500 empresas vinculadas al mercado de los envases en Argentina. Es uno de los segmentos realmente muy dinámicos. Se está tratando de trabajar en algo que vos hablás permanentemente, que es en el reciclaje y bueno, en todo lo que es el tema ecológico. Por eso buena parte de los envases son reciclados, con lo cual, por ejemplo, en bebidas el 33% del consumo de las bebidas gaseosas se hacen en envases reciclados, que esto es un tipo de envase de PET, mientras que en consumo del envase es apenas el 1%, con lo cual hay un ahorro muy importante en el envase por el tema del reciclado. Así que nos pareció interesante traer algunos de estos datos. Las empresas más importantes en este sector son empresas como el grupo Bandex, que son empresas de origen argentino, que bueno, como mencionábamos, dan empleo a una cantidad de personas muy importante y yo creo que van a tener una tasa de crecimiento muy significativa en adelante. Totalmente, totalmente. Vos hablabas de 1.500 empresas que se dedican a la producción de envases. Envases flexibles, sí, claro. Claro. Ahora, todo lo que tiene que ver con envases, dirá, prácticamente todas las empresas de consumo masivo y más son usuarias de envases. O sea que, digamos... Por supuesto. El envase es como el ladrillo al final. Habría que hacer un índice, el índice envase. Habría que hacer un índice de envase porque no nos damos cuenta, pero tenemos... Bueno, y es más, dentro del envase incluso hay especialistas en distintos rubros. Por ejemplo, hay empresas que solamente hacen tapitas. Claro. Por ejemplo, ¿no? Hay empresas que solamente hacen botellas con proceso de extrusión. Hay mucha especialización, requieren inversiones muy fuertes en todo lo que es el proceso industrial. Hay mucha innovación, mucha tecnología puesta en esta industria. Y bueno, como te decía, como es uno de los, de alguna forma, ganadores, es un mercado que también exporta. De las 170.000 toneladas que se fabrican o se producen, prácticamente 8.000, 10.000 toneladas se exportan por año en envases. Por lo tanto, me parece que es algo que, digamos, prácticamente no lo percibimos porque está, digamos, incorporado en el consumo de los alimentos. El sector de bebidas es el mayor consumidor de envases, ¿no? Obviamente, después sigue todo lo que es el resto de lo que es alimentos y en segundo y tercer nivel lo que es limpieza y, por supuesto, el tema de la industria farmacéutica. Pero los volúmenes más grandes están concentrados en más de uno, casi el 80% en el consumo de bebidas, gaseosas, aguas minerales, aguas saborizadas, sodas. Y ahí estamos en una parte realmente muy importante. Bien. ¿Alejandro? Nelson, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo va eso? Todo muy bien, gracias. Una consulta. ¿Tenemos idea qué cantidad, cuál es la masa laboral que ocupa la industria? ¿Qué cantidad de empleo genera? Sí, por supuesto. Tenemos 16.000 empleados de manera directa y cerca de 30.000 empleados de manera indirecta. Y otro dato muy interesante, nosotros hicimos un análisis donde comparamos la evolución de lo que llamamos el mercado corporativo en Argentina. O sea, cuántas empresas finalmente quedaron después de los últimos años de pandemia y, bueno, crisis económica. Y nosotros, te diría, en el año 2018 teníamos 814.000 empresas totales en Argentina. A principios de este año, te diría, entre marzo y abril, nuestra última medición nos da 772.000. O sea, se perdieron 42.700 empresas en total. Pero el mercado de envases es un mercado que incorporó compañías. O sea, es uno de los segmentos donde hay más empresas de las que había antes. Claro, claro, claro. Lo mismo que algunas otras industrias. Por eso digo, bueno, la crisis... Aumentar la logística también está el más ligado con la logística y con el e-commerce. Por ejemplo, como vos decías, Lía, en el tema de logística una de las cosas que se vio es que cayó la cantidad de transportistas, pero la complejidad de la operación logística hizo que crecieran los operadores logísticos. Claro, claro. Entonces, digo, en esto de las crisis siempre hay, no sé si ganadores y perdedores, la gran mayoría siempre son perdedores, pero hay más de 50 sectores que aumentaron la cantidad de compañías. Bueno, el sector, obviamente, tecnología de la información, desarrollo de software, es uno de los que lidera el crecimiento, ¿no? Eso está claro. Así es. Bueno, sin duda es un sector que va a ir mutando por todo el tema efectivamente del ecosistema que hay que cuidar y todos los objetivos de desarrollo sostenible, las transformaciones tecnológicas que tienen que ir generándose en los envases para que sean... No, y además que hay industrias que siguen creciendo, ¿no? Por ejemplo, la industria de alimento para mascotas es una industria que no para de crecer. Claro. Con lo cual es importante que sus envases estén alineados con estos objetivos de sustentabilidad también. Absolutamente, absolutamente. Por eso creo que a pesar de todo, de lo que el contexto dice, y que, bueno, obviamente, como digo, siempre las crisis, en general, hay más perdedores que ganadores, pero también hay perlitas que vale la pena mirar, y yo creo que la que trajimos hoy en el segmento de envases y particularmente lo que son flexibles, lo que es PET, todo lo que está vinculado con el reciclaje, yo creo que es algo para que los oyentes le presten atención y profundicen, porque yo creo que van a tener muchas oportunidades. Excelente, Nelson. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Por nada, por nada. Gracias a ustedes por este espacio y seguiremos buscando perlas para que los oyentes puedan entretenerse por un lado y enriquecerse con oportunidades de negocio. Totalmente. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo grande. Un abrazo. Bueno, interesante este sector. ¿Tenemos alguna noticia de Parque para seguir con nuestra audiencia? Sí, hay noticias, hay noticias. Si querés, a ver, vamos primero. Parte de las líneas y las iniciativas del gobierno respecto de aportes y demás para el crecimiento de parques y eso, esta semana el Parque Industrial de Río Colorado y el Parque Industrial Luis Beltrán, uno en San Luis y el otro en la provincia de Neuquén, han recibido distintos aportes, aproximadamente de 40 millones y de 60 millones de pesos para crecimiento y para obras de infraestructura. A ver, todos estos aportes, especialmente en parques como los que acabamos de nombrar, y por el tipo y la escala, son más que bienvenidos para todo lo que tenga que ver la instalación de servicios. Es el puntapié inicial de crecimiento del parque y el puntapié inicial para que empiece la erradicación de empresas, obviamente. Así que, nada, son dos pequeñas novedades, entre las tantas que hay, pero muy interesantes. Exactamente, importantes cuando se trata de inversión. Bueno, Alejandro, como anunciamos, hoy vamos a empezar a hablar de parques y agroindustria. En línea tenemos a Carlos Montarcé. Buenas tardes, Carlos, Lía Gelfi, Alejandro Winocourt, te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Lía? ¿Cómo te va, Alejandro? Los estoy viendo, además, lo que permite esto de poder charlar al aire, los estoy viendo en este momento también. Muy bien, y además te cuento que estamos en un montón de plataformas, porque Ecomedios tiene plataformas en vivo. Recién estaba chusmeando que estamos en Twitch, o sea que hasta los gamers lo pueden ver. Pero claro, es que a un nivel bien alto de difusión de las redes. Es que de eso se trata la comunicación de hoy en día. Digo, nosotros tenemos la radio del campo, por ejemplo, y también decimos que es omnicanal, porque tenemos todas las redes sociales, no transmitimos por ahí, pero sí tratamos de transmitir desde una aplicación, hacer vivo de Instagram, hacer vivo de Facebook, en fin, todas las posibilidades que nos da la comunicación. Totalmente, y ahora que lo mencionaste, me ganaste de mano, quiero contarles la primicia a nuestra audiencia, a Carlos Montarcé, colega, director y fundador de la radio del campo. Contanos, porque, contále a nuestra audiencia cuándo van a poder escuchar, en diferido, digamos, nuestro programa, este programa en la radio del campo. Uy, me mataste porque no tengo la gris llamada. Bueno, yo les doy una pista, te doy una pista, porque me lo mandaste por WhatsApp. Era el viernes a las 20 horas. Viernes a las 20, no me acuerdo. El otro día tendría que buscarlo rápidamente. Ya lo busco, ya lo busco. Pero mañana a las 20 horas, por ejemplo, y después dos repeticiones más, el fin de semana, conexión. En el fin de semana. Ahora llega al campo. En www.laradiodelcampo.com Fantástico, fantástico. Bueno, muchísimas gracias. Y la verdad es que nos suene con Lía, y desde ya te agradezco el llamado, obviamente, pero nos suene un conocimiento de hace muchísimos años. Y siempre diciendo, a ver qué podemos hacer juntos, hasta que finalmente se pudo dar esto, y para mí también es una alegría que Conexión Parques esté dentro de la programación de la radio del campo. Y no es casualidad, porque la industria está muy relacionada con el agro, absolutamente relacionada. Yo ayer pedía un informe del parque industrial de las parejas, por ejemplo. Tiene 160 o 142 empresas que están relacionadas con el agro. Claro. Ese parque industrial es todo de agroindustrias. Las fábricas, por ejemplo, que producen agroquímicos no están en los parques. Claro. Los semilleros, que ocupan grandes extensiones de terrenos, tampoco, obviamente, están en los parques. La agroindustria de la maquinaria o la industria de la maquinaria agrícola sí está adentro de los parques industriales de cada localidad. Y también estaba viendo en un informe de IERAL, de Córdoba, de la Fundación Mediterránea, pues es que las provincias que mayor concentración tienen son tres, nada más. Buenos Aires, o mejor dicho, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. Ahí se concentran los parques industriales que reúnen a toda la maquinaria agrícola del país, que se produce dentro de todo el país. Así que los parques industriales en el interior, en el interior de estas tres provincias fundamentalmente, dan una mano de obra muy, muy grande. Para que tengas una idea, se habla de un empleo directo de 26.500 personas. Y la verdad que es muy, muy importante. Sí, sí, sí. Además, es un ordenamiento no solo de las ciudades, los pueblos y las comunidades, sino que además se potencian, el caso de las parejas, seguramente no lo conozco, pero también hay otros, el de Tres Arroyos, potencian entre ellas todas las empresas. Ahí, donde está la materia prima, directamente se genera el agregado de valor en la localidad, con lo cual eso genera trabajo para la localidad, crecimiento de los comercios, de la vida, digamos, de una comunidad, con lo cual es sumamente importante. Vos lo sabés, pero la mayoría de la audiencia asegura que no. Yo nací en el interior. Y todos los pueblos del interior, en cuanto más chiquitos sean, dependen más del campo, de la agroindustria, de lo que hoy se dice la agroindustria. Exacto. Porque todo lo que se produce en el campo se vuelca después en el pueblo. Y el productor agropecuario cambia el auto, cambia el tractor, cambia, compra ropa, va a la carnicería o, qué sé yo, va a hacer sus compras en el supermercado, también en ese pueblo. Por lo tanto, todo lo que gana, lo gasta en el pueblo. Y se ve reflejado, todos estos pueblos, todas estas ciudades, viven de la agroindustria. De una u otra manera, directamente, y quienes mayores impuestos pagan, son por supuesto los que tienen mayores extensión en el campo. Entonces, las municipalidades también se ven beneficiadas por el campo. Pero volvamos por ahí a la industria. Toda la industria metalmecánica está en los parques industriales del interior. En la zona de Armstrong, las paredes, las rosas, en Santa Fe, en Córdoba, en casi todo Córdoba, pero sobre todo en Montevuey, en Río Cuarto, en todos esos lugares hay cualquier cantidad de parques industriales, públicos y privados, y así es donde están instaladas los fabricantes de la principal maquinaria agrícola que se hace en la Argentina, de origen nacional, que no es la gran maquinaria agrícola. Porque los tractores, por algunas excepciones, una sola marca de tractores es nacional, una sola marca de cosechadoras es nacional, las demás son todas importadas, y son ensambladas, en algunos casos, en la Argentina. Y esos tienen sus parques propios, tienen sus instalaciones propias. John Deere, por ejemplo, en Granadero-Vaigorria, en Santa Fe, ocupa grandes extensiones, y ensamblan todo ahí. Las demás, la industria más chica, la que produce, qué sé yo, una pulverizadora, o cualquier otra agroparte, o que vaya de una parte de una maquinaria agrícola, ruedas, tolvas, sinfines, lo que se llaman los chimangos para descargar los hilos, los propios hilos, los comederos para animales, todo eso está dentro de los parques industriales de las distintas ciudades. Claro, bueno, yo lo que te invito, Carlos, que la verdad que sos un hombre de tierra adentro, conocedor, se ve, nosotros que estamos acá, a una cuadra del obelisco, que nos traigas más información, bueno, el mes que viene, en algún momento, cuando tengas un tiempito, y vamos paseando un poco por los distintos rubros y sectores de la agroindustria, porque también está toda la zona de fruta y hortícola, la zona de forestal, o sea, cada región tiene también todo lo, bueno, la industria cárnica también, o sea, ir contándole un poco a la audiencia también qué tipo de empresas están radicadas en parques industriales de distintos sectores, profundizar ahí, y por supuesto, te cuento que según el Censo Nacional, se estima que el 50% de la tierra en agrupamientos industriales, es un promedio, está disponible, con lo cual, quien quiere emprender, mudarse a un lugar más tranquilo, o quiere emprender algo vinculado con la agroindustria, también puede pensar en relocalizarse, irse a vivir al interior, y a uno de estos parques, donde pueden iniciar su emprendimiento, o relocalizar su empresa. Totalmente, yo hoy pensaba exactamente en esto que vos estás diciendo ahora, hay empresas que yo conozco, que uno conoce por haber recorrido durante tanto tiempo el interior, que no están radicadas en parques industriales, y bien que les vendría, porque sus propios proveedores están sí en un parque industrial. Entonces, digo, hasta desde el punto de vista logístico, sería mucho más conveniente que ellos estén, conozco el caso concreto de un parque industrial que está en Las Rosas, que fabrican una fábrica de sembradoras, donde las llantas de esas, de las ruedas de esas sembradoras, están, la fábrica de esas llantas, están en un parque industrial. Las fábricas de cubiertas también están en ese parque industrial. Y un montón de partes, de engranajes y de correas, están también en un parque industrial. Y ellos están un poco alejados, y alguna vez lo hemos charlado con su dueño, este tipo de cosas. Carlos, discúlpame que te interrumpa, nos vamos a la pauta, no te vayas, porque Alejandro te quería hacer una pregunta, así que quedate, que ya estamos enseguida con la pauta y ya estamos con vos. Vamos a la tanda. Ecomedios.com AM 1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Salimos a buscar las vacunas, salimos de vacunarnos, y de a poco las cosas nos van a empezar a salir. Vamos camino a encontrarnos con la vida que queremos. Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán, precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 507, celeste y blanca. En Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros. Por eso, seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad, sumando nuevas cámaras, renovando los chalecos de nuestras fuerzas, invirtiendo en cámaras portables y en más puntos seguros. Vivamos Vicente López. El Frente Patriota es la opción pro-vida de trabajo, salud, seguridad y orden para estas elecciones bonaerenses. Es la unidad de todos los que estamos hartos de la politiquería y las mentiras de siempre. Te convocamos a iniciar juntos el nacimiento de una nueva época. Porque con honestidad, coraje y patriotismo, el bienestar definitivo es posible. Alejandro Biondini, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Votá Frente Patriota. Lista 312, lista A. Primero la patria. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Es defender el aula llena. Fernando Compañoni, precandidato a diputado provincial por la provincia de Buenos Aires. Lista 506. Juntos. Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok. Arroba ecomedios1220 Y seguimos en Conexión Parques Alejandro. No se te escucha, Alejandro. No, no estamos escuchando. ¿No se escucha? Ahora sí, por favor. Ah, ok, perdón. Carlos, ¿cómo estás? Un gusto tenerte. Hola, muy bien. Mucho gusto. Siguiendo con la reflexión que hacías, y me quedaba pensando, es muy, muy común que en parques industriales, especialmente de localidades del interior, como bien venías explicando, intentan las empresas juntarse o agruparse con proveedores, clientes distintos, distintas empresas que prestan servicios a otras, ¿ok? Entonces, el agro es muy, muy, como bien dijiste, no solo el peso que tiene como industria en sí, sino que en localidades puntuales eso es cotidiano. Ahora, todas estas localidades o estos parques linderos a pequeñas localidades, tienen todavía, y no espacio, sino que hay todavía mucha empresa dispuesta a radicarse, hay empresa todavía con necesidad de ocupar esos espacios, esos parques, o hay que salir a buscar un poco en ciudades no tan cercanas o no tan linderas al parque. Yo creo, la verdad, Alejandro, hay empresas, porque el tema del agro está absolutamente dinámico y está en constante crecimiento, sobre todo el tema de la tecnología. Por ejemplo, voy a contar que la Bolsa de Comercio de Rosario, conozco bastante, ha creado un polo tecnológico dentro de la propia Bolsa y ha radicado un montón de empresas de tecnología ahí adentro, adentro del recinto de la Bolsa o de las instalaciones de la Bolsa. En otras localidades, digo, si yo voy al caso de donde me tocó nacer, o el caso de Dolores, Mepuma, Dariaga, que no tienen industria, o que no viven de la industria, que viven del agro pura y exclusivamente, casi que no tendría sentido que tengan un parque industrial, porque no tendrían quién se radicara adentro. Ahora, yo creo que sí hay espacio de muchas ciudades, como Marco Juárez, por ejemplo, que tiene al costado de la ruta, cuando uno va por la ruta 9, un montón de empresas que podrían estar tranquilamente, un poco más alejadas, más tranquilas, adentro de un parque industrial, donde tienen todas las instalaciones necesarias, desde, digo, la seguridad, la electricidad, las instalaciones sanitarias, los desagües y todos, ya preparados para eso. Y me parece que también los que deberían llamarse o pensar muy bien en todo esto es las empresas de agropecución que están en general en predios propios y no están en parques industriales. Carlos, se escucha un poquito cortado tu voz, la verdad que es súper interesante, bienvenido a Conexión Parques por primera vez y muchísimas gracias, por supuesto, a la Radio del Campo por la emisión y la inclusión de Conexión Parques. Muchas gracias y, por supuesto, hasta la próxima, que espero que sea pronto. Hasta la próxima, a los dos los saludo y, bueno, espero que podamos, me comprometo a hacer, no hablar generalidades, sino hablar de cosas, hacer tipo de informes de temas específicos. Alejandro, un gran saludo y Lía, un beso grande. Muchas gracias. Un abrazo, gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Muy bien, y seguimos con Conexión Parques, Alejandro. Enseguida vamos justamente a ver qué pasa también cuando una agroindustria cierra y qué pasa, ¿no? Porque tenemos el caso que vamos a presentar ahora de refuncionalización en cuanto esté conectado nuestro entrevistado. Y, si te parece, saludamos a Patricia Malnati, que nos cuenta información sobre su columna de Desarrollo Sostenible. Hola, Lía, Ale, audiencia, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, hoy, 12 de agosto, se celebra el Día Internacional de la Juventud, un día que nos invita como sociedad a reflexionar sobre el rol de las diversas generaciones que integran nuestra sociedad y específicamente la oportunidad sobre la juventud. No hay duda de que los jóvenes son actores imprescindibles para la transformación de nuestro mundo, como lo dice la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Y este año se ha elegido la temática de transformación de los sistemas alimentarios como título, digamos, para poner sobre la mesa esta temática y ver qué soluciones creativas, innovadoras, accesibles, ¿no? Con el fin de movilizar a los diversos sectores y actores detrás de las mismas, nos pueden aportar los jóvenes. Así que es un día muy importante, creemos que, bueno, con unidad lograremos las transformaciones que necesita la sociedad por las generaciones presentes y también por las generaciones futuras. Y, bueno, los jóvenes tienen un enorme desafío por delante y muchos desafíos pendientes todavía tenemos nosotros con las nuevas generaciones. Así que, bueno, gracias. Los veo la próxima semana y a disfrutar. Muy bien. Muchas gracias, Patricia. Y, bueno, Alejandro, lo que prometimos. Acá saludamos, aprovechamos para saludar a nuestro operador, Gerardo Subirana. Muchas gracias. Y, bueno, ya tenemos en línea, Alejandro, a Andrés Mage, presidente del Parque Industrial Don Julio Steberlink. Buenas tardes, Andrés, Lía Gelfi, Alejandro Winokurte. Saludamos. Hola, Lía. Hola, Alejandro. Bueno, gracias por el llamado y gracias también por la invitación. Le comentaba recién al recibir el llamado, estaba escuchando el programa desde el comienzo y muy lindo lo que escuchaba y cómo lo van llevando adelante. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y, bueno, la verdad que estábamos muy entusiasmados por escuchar el caso del Parque Industrial porque, además, acaba de recibir el decreto final de creación. Y yo lo que quiero primero preguntarte es, bueno, ¿quién fue Julio Steberlink y por qué, si lo pronuncié bien, y por qué es tan importante este parque para la zona de Luján? Bueno, don Julio Steberlink fue un industrial belga que llevó en los años 20 a la Argentina. Primero se radicó en Valentina del Sina, después vino acá a estos parajes del antiguo territorio del Cabildo de Luján, buscando un espacio, se puso junto al río y creó dos grandes empresas, después creó una tercera empresa industrial, Algodonera, Algodonera Flandria, muy conocida aparte porque tenemos un club de fútbol, bueno, del que somos hinchas, y Linera Bonaerense y Fabril Linera. Aparte fue un gran productor agrícola ganadero y parte de esa producción agrícola se transformaba en sus industrias. O sea, era productor de algodón, ahí está la foto, me estoy viendo yo, en voz base veo la foto de don Julio y me emociono. Si ustedes ven ahí el auto con la foto, era un hombre que vestía en forma muy humilde, un trabajador incansable, y construyó, sí, hizo de todo don Julio, desde tener empresas textiles, por lo que más se lo recuerda, a tener industrias madereras, producir agua destilada, bueno, un poco también... Sí, digamos, yo leí por ahí, me informé un poco más sobre este caso y fue 3.000 personas puede ser que daba empleo. Sí, sí, el grupo empleaba a unas 3.500 personas, aparte, digamos, de estas industrias, sembraba el algodón, lo transformaba, tenía guilandería, seguía... Hablando justamente hoy en el programa de hoy de agroindustria, ¿era? Por eso me encantó escucharlo y veía todo este ilván en la vida de este grande hombre que no solamente hizo eso, sino que aparte creó o amplió un pueblo en el que se había radicado, dándole casas a sus empleados, creando escuelas, institutos técnicos, bueno, el estadio de fútbol, un club náutico que ha dado a nuestro país representantes olímpicos, un círculo criollo, cuando arranca la peregrinación gaucha a la Virgen de Luján, la carreta insignia donde va la Virgen es del círculo criollo Martín Fierro, creado por Don Julio. Claro, Andrés, y todo esto cambió rotundamente cuando se cerraron estas empresas, creo que en la década del 90, y hoy se está refuncionalizando. Refuncionalizando. Contanos, bueno, en qué consiste esta recuperación, digamos, de esa industria que estaba, supongo que cerrada y sin usar. Digamos, sí, a partir de, digamos, de los años, el fin de, mediados de los 70, comenzó un proceso de desindustrialización en la República Argentina, y nos encontramos también con, digamos, con sustitutos a la importación de muchos de lo que producía todo este grupo. En los 90 la cuestión se profundizó, las inundaciones que aquejaron al río Luján también fueron perjudiciales, finalmente Flandria quebró, Fabril quebró, y hoy están reconstituidas. Flandria ya desde el 2003, Fabril desde el 2005, son agrupamientos industriales donde se alquilan galpones para empresas, y por supuesto en esos galpones hay de diferentes dueños, por supuesto, pero hay mucha gente, más de mil trabajadores que en Flandria debe haber mil quinientos empleados aproximadamente, y ha explotado, y en Fabril hay una cantidad también muy importante, cerca de quinientos, con empresas, muchas empresas radicadas. El caso de Linera fue un poquito diferente porque, a diferencia de las otras dos, no quebró, sino que logró sostener su concurso durante más de 20 años y levantarlo a principios de este año. En parte, reconstruyendo, digamos, tratando de sostener su infraestructura productiva quizás en un mínimo, el otro día decíamos que éramos la empresa más pequeñita del parque, de ser la generadora a ser la más pequeñita, pero creando un parque industrial de más de 100 hectáreas con una oportunidad de erradicación bastante importante y ya con una casi veintena de empresas que emplean unas 500 personas. O sea, es como que esto, llamémosle 25 años de gran sacrificio han redundado en esta oportunidad. Este decreto, como le pasa a otros parques, es un poco la frutilla del postre, digamos, que da cuenta de todo este esfuerzo porque ya venían trabajando y ya tienen 20 empresas. Sí, y coronó, mirá, se coronó, en el lugar se coronaron como si te dijera tres objetivos, que todos los galpones, las empresas que creara Don Julio, no importa quién sea la persona que las conduzca, hoy le estén dando, estén vivas. Que las instituciones que estuvieron a punto de ser liquidadas por la quiebra de algodonera, hoy estén, cada una con su título de propiedad, o sea, y que la vida social de la comunidad está, digamos, más vigente que nunca. Hoy Villa Flandria o Jauregui, como, digamos, Jauregui es el nombre del pueblo, pero hay un poco hasta de dudas o de puja en la misma localidad o de cómo se debe llamar. Pero bueno, en Jauregui viven, no sé, unas 15, 18 mil personas y todas tienen trabajo, están haciendo su casa, hay una actividad social muy dinámica, es un polo... Para que tengas una idea, hay una trama de valor, hay 300 pymes textiles que tiene el partido de Luján y esa cantidad de pymes textiles producen el 30% de la tela plana de la Argentina. Bueno, es una zona muy importante, efectivamente. Es una, claro, es muy dinámica. Muchos de los ex obreros o empleados de algodonera o de linera, que también fue... Linera llegó a ser la productora de lino textil más grande del mundo. Imagínate que era muy grande, pero muchos de sus ex empleados pusieron sus pequeñas industrias y sobrevivieron en épocas malas, crecieron y tienen empresas que son realmente muy modernas, que han comprado, no sé, han hecho inversiones significativas, han comprado telares muy interesantes, algunas de ellas están radicadas dentro del parque. Hablábamos de agroindustria, o hablaban recién, hace un rato de agroindustria, dentro del INE, dentro del parque industrial de Don Julio Sterling, ya lo tengo que pronunciar así, como... Tenemos como una tendencia a hablar en términos históricos, como juntando las dos cosas. Bueno, dentro del parque Don Julio Sterling está Argenzán, que es una de las grandes productoras de girasol confitería. En un momento creo que fue la principal exportadora de girasol confitería y empleado a más de alrededor de 200 personas y exporta a 60 países, o sea, es un orgullo nacional. Totalmente, totalmente. Me parece que eso es muy bueno. Alejandro, Alejandro Winocort, te quería hacer una pregunta. Andrés, ¿cómo estás? Sí, gracias Alejandro, disculpa que yo me entiendo y me van a pegar un tiro ustedes. No, por favor. El primer tema, muy rápido, ¿sí? Me imagino que estás contento por cómo va el equipo. Ahora pasemos al resto de cosas, ¿sí? ¿Qué superficie tienen disponible aún para que se vayan a erradicar empresas? Si hay superficie en venta o hay galpones o plantas en alquiler. ¿Cómo es la situación hoy del parque? Sí, el parque tiene, digamos, un 30% de capacidad ocupada, o sea, de terrenos que fueron comercializándose y hay un... estamos hablando en cantidad de superficie, porque las parcelas van. Bueno, hay alguna que fue como la de Argenzán, que es muy grande, hay una de 17 hectáreas y hay muchas de 5.000 metros, por ejemplo. Perfecto. A mí me da la sensación... sí, hay parcelas a la venta, no... hay parcelas... El otro día lo mencionaba, hay una empresa importante que creo... se está erradicando, no creo, se está erradicando a la brevedad y vamos a terminar el total de la infraestructura, así que estamos muy a la expectativa de esto, porque con eso, digamos, la potencialidad del valor agregado que se puede dar es mucho mayor. Tenemos mucha expectativa también respecto del área de equipamiento industrial, por la erradicación de una aceleradora de empresas, de un observatorio, porque también le queremos prestar mucha atención al triángulo, lo que se conoce como el triángulo de Sábato, a la relación entre el sistema científico-tecnológico, el Estado y el sector privado, porque nos parece, y más teniendo, bueno, universidad en el territorio y el INTA en el territorio, y estando cercanos como en el cuarto cordón o tercer cordón del conurbano, al borde de la ruta C, que tiene, digamos, esto tiene un potencial inclusive de carácter logístico. Al parque entran todos los días 150 camiones que llevan material a una gran industria maderera y a esta gran industria cerealera que están ya erradicadas. Pero, como recién, respondiendo a tu pregunta concretamente, hay un 70% disponible de superficie, lo iremos desarrollando con mucha prudencia, porque la idea es concentrar y agregar valor, tratar de densificarlo. Los lotes son grandes y lo que nos gustaría es que a lo mejor alguien que compra un lote, si está soñando en que su empresa tenga 500 metros, nos encantaría que ese señor tenga la posibilidad de, a lo mejor, construir 5 galpones más o 4 galpones más y los alquile, para que en vez de tener una empresa cada media hectárea, tengamos, no sé, 5 empresas cada media hectárea. Y eso se está dando. Tal cual. Y además, si crece, ya tiene todas las parcelas disponibles para ese crecimiento, que eso es lo que suele suceder y que permiten los parques industriales. Andrés, supongo que están solicitando algún ANR, de acuerdo a lo que, un poco el tema de economía del conocimiento, esto de incorporarle valor también al parque, ¿es así? Sí, bueno, hay tres o cuatro ideas respecto, recién lo mencionaste, los ANR, hay líneas de ANR para infraestructura y líneas de ANR para... Los polos tecnológicos, exacto. Sí, sí, por ejemplo, un gran sueño es que el Instituto Algodone de la Flandria, que fue creado por Don Julio, que hoy se conoce como Colegio San Luis Gonzaga, el Instituto Algodone de la Flandria, a lo mejor lleve su taller ahí adentro y que eventualmente funcione ya como instituto universitario y que a través de ANR apuntemos a dos vías de trabajo. Una vía en la que tiene que ver con las tecnicaturas, porque se necesita mucho técnico en el territorio, recién se hablaba de la matriz metalmecánica, Luján tiene una gran matriz metalmecánica, hay varias empresas que trabajan en la cadena autopartista de Toyota, por ejemplo, y todo lo que tiene que ver con el rubro textil, donde hoy realmente hay mucha demanda, pero faltan trabajadores calificados. Esa es una línea de trabajo. Y la otra es meterle posibilidad a investigadores del sistema que han trabajado o trabajan en biotecnología, por ejemplo, en la Universidad Nacional de Luján, o en el INTA, y ver si podemos generar startups o aliarnos a alguna, como te mencioné, alguna aceleradora, para que, por ahí en oficinas de 5x5 se construya a valor de alto voltaje, aprovechando las bondades de la zona, tener un club al lado como el Timón, que me encantaría que se tomara una foto aérea, que es una belleza, o la zona que don Julio debe haber plantado, no sé, dos millones de árboles, es un lugar muy bonito, muy hermoso. Sí, sí, yo anduve por el Parque Industrial Villa Flandria en un momento, y ahora tengo una nueva excusa para estar pronto visitando el Parque Industrial Julio Steberlink, y, bueno, por supuesto, toda la información, la erradicación de nuevas empresas, acá en Conexión Parques, la podemos difundir cuando vaya sucediendo. Muchísimas gracias, Andrés, por este tiempo, y la verdad que es tirano, pero tenemos que entregar el programa, si no, es un caso hermoso para seguir profutizando. Mil gracias por el tiempo y por el interés, y los esperamos, Lía y Alejandro. Vamos a ir. Vamos a ir. En el lugar. Le mandamos un gran saludo desde acá. Bueno, gracias por el interés, y gracias por ocuparse de estos temas que le hacen tan bien al país. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Chao, chao. Bueno, estábamos hablando con Andrés Mage, presidente del Parque Industrial Don Julio Steberlink, y ya llegamos al cierre del programa, así que yo creo que los breves de parques, no sé, van a tener que quedar para el próximo programa. Y Alejandro, bueno, alguna noticia que no te haya dejado decir, porque... Las hacemos, las damos el jueves próximo, pero solo a comentar, muy, muy interesante este caso, como tantos otros, de refuncionalización de empresas o industrias que han quedado abandonadas, obsoletas en el tiempo, y alguien o gente con mucho cariño y empuje y garra, nada, agarra la bandera esto de volver a convertirlas en nodos industriales y en generar trabajo, industrias y todo lo que implica. La verdad que es muy, muy interesante. Así es, así que bueno, misión cumplida, muchísimas gracias. Recuerden que en conexiónparques.com.ar tienen toda la información de estas notas en breve, en los próximos días, y por supuesto también el programa. Y además recuerden, también en Ecomedios y en la Radio del Campo. Muchas gracias, hasta la próxima. Presentaron Conexión Parques. Newmark, la más completa e inteligente plataforma de Real Estate Corporativo. Auspicia Norlog, parque logístico para la actividad industrial y comercial ubicado en Tigre, siendo la única plataforma del país que cuenta con un operador logístico inserto, generando una ventaja competitiva a través de la agilidad. Infraestructura adecuada, inversión eficiente, menores costos operativos, economías en red. Son muchos los motivos para relocalizar su industria en un parque industrial. Adrián Mercado, la primera inmobiliaria especializada en este rubro. Adrián Mercado, líder en parques industriales. Con cuenta DNI de Banco Provincia podés pagar en los comercios adheridos de tu barrio de manera fácil y rápida. Olvídate de salir con la billetera. Descargate cuenta DNI y empezá a disfrutar de sus beneficios. Banco Provincia, el Banco de las y los bonaerenses. Río Neuquén Distrito Industrial, tu empresa en las puertas de Vaca Muerta.